Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas reducen, manchas de tinta y de cera, tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma del charol, vienen por la carretera, oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, ciudad de Dolor y Amigle, con la torre de Camela, oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces, que viene la benémerita. Hay una ciudad libre de miedo, multiplicadas su puertas, barita guardia civiles, ya ya se acuerda por ellas, por las calles empinadas, sube las capas siniestras, dejando de ellas fugaces, remolinos de tijera. Rosada de los tamboríos, quienes sentan en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja, pero la guardia civil, la banda sembrando hogueras, donde joven y escuda, la traje de acción se quema, oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, ciudad de Dolor y Amigle, con la torre de Camela, oh ciudad de los gitanos, que el que vio y no te recuerda, apagado ser de suces, que viene la benémerita. dulce, ¡Gracias!